Hola chicas, hola mis chicos, ¿cómo están? Feliz día a todos ustedes. Hoy es el día sabadito rico y hoy es el gran día. Hoy es la fiesta de Emily y ya estamos por aquí levantados ni tan temprano. Ocho y media de la mañana son ahorita. Ya me bañé. Supuestamente yo me hice un poquito de arreglo en esta cara y vamos a salir. Quiero ir a comprar fruta a Walmart o tal vez vaya a Sam's. Creo que también venden fruta ahí. O sea, es lógico que venden fruta, pero como les dijera, como sandía, como piña. Creo que sí. También venden todo eso en cantidades grandes. Quiero ir porque quiero partir fruta y quiero poner también fruta así para que los muchachos se sirvan con su chilito. El chile tajín, que está bien rico con fruta y pues lo que vamos a hacer. Así que le digo a Emily que vayamos. Pero Emily quiere primero ir a desayunar. Quiere que la lleve a IHOP y pues es buena idea. Voy a ir echarme un cafecito ahí y comer algo rico para agarrar pilas e empezar a organizar todo. También tengo que ir al restaurante donde me van a hacer el pollo frito, que es lo que voy a ordenar. Es el restaurante que se llama Cane's. A los muchachos les encanta ese restaurante. Ese pollo, mejor dicho. Disculpen la voz. No he hablado en toda la mañana. Apenas hoy es la primer palabra que estoy diciendo aquí en cámara y por eso se me escucha así como ronca porque todavía no la tengo caliente en mi garganta. Pero bueno, vámonos. Hoy sí amaneció fresquecito, así que me puse este suetercito que muchos me preguntan cada vez que me lo pongo. Isabel, ¿dónde compré ese sueter? Está bien bonito. Este lo compré en la Marshalls, creo, o en la Ross. Ya hace como un año, dos años. Ok, ya nos vamos. Emily, trae aquí de este lado una lista de los snacks que quiere. Llegó al desayuno. Miren qué rico. ¿Van a sacar junto a mí? Oh my God. Sorry. Thank you. Ok. Emily me está sacando fotos. Emily. Aquí está nuestro desayuno. Yo pedí unos French Toast y este plato de huevos con bacon, tocino. Emily nada más pidió pancakes y allá papas. French hash browns. ¿Por qué vamos a sacar esta foto? Dejá verla. Emily, deja verla. Ahí está tu miel caliente. Se me olvidó la tarjeta de Sam's. Estamos aquí a Sam's. No, pero aquí tienen los chips y todo. Pero no tienes la tarjeta. No, pero yo voy a pedir la tarjeta. Se me olvidó la tarjeta de Sam's, así que no tengo cómo pagar. Pero ahorita le voy a decir que me den una. No sé que se me olvidó la mía. Para que me den una mientras. O te dan un número, creo. Es lo que hacen. Es que aquí venden todos los chips. Y venden en bolsita porque no queremos bolsas grandes. Queremos bolsitas individuales. Necesitamos Hot Cheetos. Flammy Hat. ¿Cuántos trae? ¿30? Ya, podemos llevar eso y unos Hot Cheetos de este lado, ¿no? Porque eso no trae Hot Cheetos. Vamos, ya, este de aquí. ¿Esto es pequeño? Sí. A ellas les gustan más los Hot Cheetos. Los snacks de Emily. Pero los quiere en bolsitas porque no quiere que todos metamos mano. ¿Esto están buenos? Sí, a las personas me gustan. Ah, ok. Ya, así está bien. Si no, por Cheto van a estar comiendo. Ya lo que sobre te lo comes tú, sola. Piña para la niña. Unas dos, hija. Toda la fruta que vamos a partir. Llevamos manzanas, fresas, naranjas, eh, sandía, la piña. Ahorita, sí. Ahorita los voy a cortar. No creas que voy a tardar. Hasta la tarde. Se van a caer las fresas. ¿Y las uvas de cuáles quieres? ¿De las rojas o verdes? Se ven muy bonitas esas. No, a mí me gustan más las rojas. Y voy a tener que comprar más charolas. Creo que tengo charolas. Ah, sí, tengo charolas en la casa. Ya no caben. Acostad ahí. A ver si no se abre. Ok. Ya. Es todo. Llegamos a la casa. Por fin. Ya hicimos todas las compras que nos hacía falta. La fruta. Así que voy a empezar a picar. Alejandra ahí viene también. Me dijo que me iba a ayudar a picar. Así que ya me habló y me dijo, ahí voy, Isabel. Así que le voy a tener su cuchillo listo. Le voy a poner este. Es el que va a usar ella. Y yo voy a usar este granote porque quiero partir la sandía. De este lado tenemos manzanas. De este otro naranjas. La sandía. Fresas. Más manzanas. De este lado dos piñas. Dos piñas y las uvas. Así que todo eso ahorita lo voy a lavar. Las uvas las voy a lavar muy bien. Y esta pues también lo voy a partir. Y charolas. Tengo estas que son cuatro charolas. Pero tengo más acá abajo. Por si necesito más. Miren. Aquí tengo más. Así que a empezar a partir chílacas. Tienes que estar aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Esa se va a romper! ¿Puedo tener otra bolsa para esta, por favor? ¿Ese para qué es? ¿Como tu nombre? ¡Te amo! Más snacks para Emily Quiere una galleta de este lugar Y que diga feliz cumpleaños Ojalá la tengan lista Queríamos una galleta grande Pero no pueden ordenarlas ahorita Porque tienen mucho trabajo ¿Tienes una caja que pueden darnos? ¿Quieres una caja? Una caja, todas ellas Ahorita le digo que me den Así que vamos a llevar piezas de aquí Y llevamos unas de allá Venimos en el carro de Alejandra Y eso no va a caber Y eso no va a caber Gracias Ok Yo me llevo los números adelante Una bolsa adelante No Grecia y Emily Si No te vayas a ir No te vayas a ir No te vayas a ir Casi voy y te alcanzo No te vayas a ir Si podemos ponernos atrás No? Digo que una bolsa cabe acá Sí, atrás Sí, oh wow Los números al menos Oh no, sí, sí cabe una Sí, yo te agarro eso Agarra esos, bien agarraditos Sí, sí cabe Oh my God, no, mi salida No No, no lo estás poniendo bien No, no, no Mete los números en, oh no, ¿sabes qué? Mira, echa las cosas, la cookie Va a haber uno aquí, mira Ahí, iglesia ¿Qué se siente arriba de Emily? Sí, Emily, allá Sí, entraron los globos, Gigi Ahí está Gigi atrás, pobrecita Y Emily Oh my God Sí, entraron No, hombre, si Alejandra es bien lista Por eso la traje Por el hombre Oh my God Te hace falta que vayas a dejar este globo aquí Vámonos, lista Derechito Al salón, por favor Derechito Tenemos todo Estamos todavía decorando más Pusimos los números ahí del 15 Alejandra puso todos los globos en las mesas Con Gigi Thank you, Gigi Ese se va viendo Se va viendo bonito No estamos poniendo muchas mesas porque nadie va a estar sentado Todos vamos a estar bailando Así que no vamos a poner muchas sillas ni mesas Todos a bailar A eso vamos a venir a bailar Nadie se quede sentado Oye la canción de Selena Ya la estoy cantando Nadie se quede sentado Ten, ten Oh, eso es para otra mesa Emily compró cositas Sí, please ¿Quieres que le ponga otro? Compramos cositas para las fotos Miren Plumas Para las fotos Oh, aquí están las galletas Estas son galletas, mira Estas las voy a organizar ratito Ya pusimos las mesas Ahí va a estar Emily Voy a estar yo ahí Mr. Gringo Wayne va hasta allá Mimi acá Ya aparece Así que ya dejamos todo listo Miren La mesa de los snacks Bien bonita Por allá bien bonito Vámonos Porque tengo que ir con el pastel Y Emily tiene que ir a bañarse Oh, wow Está bien bonito Muy, muy bonito Le salió ¿Ya estamos listas o no? No Dios mío No he parado Ando loca Pero súper loca Ya casi terminamos Ya están aquí La Mari Menita Emily ya está arreglada Yo también, miren Traigo este vestido bien bonito Floreadito Y me hice el cabello Y me hice el cabello Pues ya saben Lo más fácil del mundo Lacio Acabamos de llegar casi De ir a traer el pastel Oh, mira Aquí tengo este rojo Mira Está bien bonito Me lo voy a poner este Y aquí estamos toda la familia Ya casi listos para irnos Por aquí está la reina Menita Hi Menita Hi, qué hermosa Por acá está mi guapo William Miren por acá Quién está Hey Chacuevian Say hi Hi You look so handsome Y acá está la quinceañera Muy bonita también Oh my God It's okay, mija Aquí tengo otro Mira Y por acá ¿Qué me falta? La Mari ¿Dónde está la Mari? Se escondió Aquí está la Mari Con sus tacones Bien bonitos Ay, Mari Muy guapa la Mari Sí A ver ¿Cómo vas a bailar el zapateado? Y a ver si sabe Ay, Mari Ya, lista Bien guapa Mari La comida va a ser a las ocho Híjole Se van a pegar a las ocho Mira el pelo bien bonito que lo tiene Ay, Mari Qué bonita Parece una sirena Y ya está alborotando Yo no le voy a decir más Y ya porque se alborota Ok, vámonos ya Ya vamos en camino La Mari viene atrás de mí Con toda su familia Y yo voy Bien emocionada Y bien lista Para bailar Voy a bailar con Chacuevian Y con Emily Y con Mari Y con Mr. Gringo Y con Wayne Con todos Vámonos Surprised You don't have any You don't have any You don't have any Flastic Just put your silverware In Don't touch No, Emily La pieza está bien en pieza Ay, qué hermosa Bueno, ¿qué te parece? Te ves tan hermosa ¿Puedo mantenerlo en pieza? ¡Préndela! ¡No! ¡Sí! ¡Préndela! ¡Ah, eso es muy rico! Así déjala Así de bonita ¡Préndela! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, ese sí se ve rico! ¡Oh, eso es muy rico! ¡Ahí, ya que lado está el DJ! Me gusta pretzels ¡Vamos! ¡Oh wow! ¡Way! Se ve muy hermosa Ella se ve como un barbie 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 ¡Suscríbete al canal! 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 También Wayne se puso a bailar mucho ¡Esa canción me gustó! ¡Suscríbete al canal! ¡Mañana va a estar bien dormido! A la tarde ya Miren el pastel ¡aquí los muchachos les digo que no comen un pastel! Contra vos se terminaba la torre de arriba al segundo piso ¡Es bastante pastel! ¡Es bastante pastel! Te llevas no se come Unidos siempre Comen pastel. Miren todos los snacks que daron. Las manzanas tan ricas que se ven. No, hombre, no. No, aquí no comen. ¿Verdad que no? No saben comer. Sí, no comen. Ay, ya ando pisando. Emily trajo sus chanclas porque sabía que se iba a cansar. Ando pisando, ¿cómo se dice? Así como si fuera son. De pasito. Ya no quieres pisar bien. ¿Dónde andabas? Ya hacemos. Aquí está mi Blanquita. Para muchos que me estaban preguntando por Blanquita, aquí está mi Blanquita. Ay, mi Blanquita. Te extrañamos, Blanquita. Aquí está mi Blanquita para todos los que preguntaban por ella. Nada más no se los quedamos viendo los snacks que no sabemos qué vamos a hacer. No sabemos qué hacer con esto. Llévate. Lo que quieras. Mari, llévate. Lo que quieras. Mari sentó en la mesa. Yo corto los zapatos. Quítatelos. No te hay chanclitas. Oh, tengo unas chanclitas. Yo tengo unas chanclitas en mi carro. Sí, quítatelos mejor. Sírvete Blanquita, lo que te quieras llevar. Sírvete Blanquita. Ay, sí, ¿qué me llevo? Te envía pastel lleno. No, no te lleves pastel. Ay, mejor me llego a la mano de la boca. Llévate palomitas. No, mire. Llévate palomitas. Ay, ya se le antoja. Ya, no, estamos bien llenos. El de mañana. Mañana se nos mantoja. Ahorita ya estamos bien llenos. Ya.